Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y el alos de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que te amo a boca Te amo Plata o plomo Soy el fuego que... Soy el fuego que... Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansío mojar Que temo ahogar Te amo Tú alas de este cielo Me vas a matar Oh, oh, oh Dices tú, mi tesoro Basta com mirar Oh, oh, oh Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Soy el fuego que... Soy el fuego que... Hola Gracias.